¿En dónde está Dios? Cuando no lo puedes ver ¿En dónde está Él? Le quiero conocer Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana Me abraza con el sol dando calor Para cubrir mi espalda Tú puedes entender Que no estás solo cuando llega la calma Es Dios que quiere consolar Mi corazón cuando está mal Y no, quizá no tengo una respuesta clara para dar Es diferente hablar de Dios que hablar con Él lo puedes comprobar Solo algo te puedo decir con toda seguridad Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? ¿Cuándo no lo puedes ver? ¿En dónde está Él? Con fe le puedes conocer Gracias por ver el video